La doctora María Maglita Meléndez Alcieri, dentista de profesión, ahora la nueva alcaldesa electa de Ponce, madre de dos excelentes profesionales, Ana Margarita Mateo, abogada de 29 años, María del Mar, estudiante de Derecho, de segundo año en la Escuela Interamericana de Derecho, y maestría en comunicaciones, para que vean, en comunicaciones, así que es como ustedes. Mi tres prioridades en Ponce, ahora mismo son mis tres poros de desarrollo. Ponce, ciudad completa, la máxima exportación para el puerto de las Américas, la segunda, el complemento de la expansión del aeropuerto, que va a ser el complemento para el puerto de las Américas, y el tercero, la transportación colectiva masiva por la autobusca ecológica. Y el tren, no quita que va a ser una de mis prioridades los primeros 100 días, todas las comunidades pobres, olvidadas, van a ser el alcalde de Ponce. Soy casada, tengo dos hijos, un nieto, soy maestra de profesión, tengo una maestría en administración y supervisión, inclusiones en la política, siguiendo los pasos de mi esposo, José Emiliano, quien fue alcalde por 12 años en el pueblo de Nahuabo, desde los 88 años conmigo. Nos habíamos retirado de la política y luego líderes fueron a pedirme que impulsionara en la política, porque vieron en mí una líder que pudiera levantar un partido luego de haber perdido el escaño en el pueblo de Nahuabo. Nos dimos a la CEA, fue una campaña dura, fuerte, una campaña donde tiraron mucho lodo, y machista por ser mujer, menospreciaron mi capacidad para poder administrar. Mis prioridades para Nahuabo es levantar la economía de mi pueblo, desarrollando el turismo, creando un hotel ecoturístico en el área de Punta Lima, en la playa de Nahuabo, y en el sector Cubuín del barrio Florida, también que es aledaño al yunque. También tenemos prioridad con las inundaciones en la calidad 21 de la Pera 53, la carretera 31, que es un problema que sea año tras año y queremos resolverlo. Son 32 años, solteras, y entiendo que los niños de Guayama son mis niños, ya que son parte de mi campaña. Además, estoy bien contenta porque yo aspiré en el 2003 a una primaria y yo la gané. Luego en el 2004 no logré obtener la mayoría de votos, por tan solo 500 votos. Así que estuve haciendo una campaña a tiempo completo, los cuatro años, del 2004 al 2008, para lograr convertirme en la primera alcaldesa no progresista de Guayama, la primera mujer eléctrica y la más joven deléctrica. Bueno, estamos trabajando con el área del turismo, vamos a desarrollar un bañero para Guayama, tres bibliotecas electrónicas, vamos a trabajar con un centro de emergencia médica municipal, ya que solamente hay una ambulancia municipal para toda la región de Guayama, y yo quiero que hayan ambulancias municipales para trabajar con los servicios de salud. Vamos a traer industrias a Guayama, ya es un compromiso que el gobierno de Puerto Rico de Puerto Unión ha hecho con estas servidoras, y estoy bien comprometida con el desarrollo de la revitalización del casco urbano, para convertir a Guayama en el casco urbano, llamarle downtown Guayama, y a Guayama, la gran metrópoli del sur, y que esté en el mapa como cabecera de distrito, como debe ser, como una gran ciudad. Pero, señoras y señores, la alcaldesa del pueblo de Cabo Rojo, tengo 51 años, tres días, casadas, tengo un día, trabajo hace 28 años, 14 de los cuales en servicios públicos, toda mi vida ha sido bajo en labores administrativas, de administración, donde estoy, no ha sido fácil, hace 12 años, estoy como vicealcaldesa del municipio de Cabo Rojo, realmente, no es fácil, soy la primera alcaldesa negra del municipio de Cabo Rojo, a la misma vez, la primera, la segunda, mujer, la primera alcaldesa fue para los años 40, y tengo muchos planes, ¿Tú prioridades, ¿Tú prioridades? ¿El parque ecológico lineal? Resolver los problemas de inundabilidad, en nuestro pueblo, de todo por ciento, a través de las pasadas inundaciones, el centro de convenciones, para Cabo Rojo, el teatro, el gimnasio, la plaza artesanal, y la escuela de medias artes, todo eso junto al centro de convenciones, que es nuestro mayor proyecto.